Señor Sarabia. Bien, voy a decir tres cosas nada más. Bueno, antes de empezar, antes de esas tres cosas, el señor Enríquez, usted sí que habla de los tribunales, me cago en diez. O sea, que está diciendo que si estamos judicializando, que si lo estamos utilizando, ha dedicado el 90% de su tiempo a hablar del recurso de casación, no ha hablado de otra cosa, realmente. Bueno, incluso la misma enmienda que hacen es cortina de humo, para no hablar de lo que estamos hablando. Lo político no se reduce a lo judicial. Creo que está claro. Vamos a ver. Tres cosas. Primera, responsabilidad remite etimológicamente a responderé. Y lo político tiene que ver con el poder. Se trata, por tanto, de responder por el uso que se haya hecho del poder. ¿Responder ante quién? Ante los ciudadanos, obviamente. En los regímenes dictatoriales se responde ante Dios y ante la historia. Aquí, ante los ciudadanos. Y todo el mundo lo sabe, no puede supeditarse la exigencia de responsabilidades políticas a la sustanciación de las judiciales, pues no está necesariamente ligada a comportamientos ilegales, sino a la imposibilidad, lo ha dicho antes el señor Puente, de ofrecer una explicación racional y verosímil de actuaciones indignas, sean o no delictivas. Se trata de eso, de ofrecer una explicación verosímil y racional de qué ha pasado por el cual una serie de planos se han cambiado en beneficio de determinadas empresas y unas normas se han cambiado en beneficio de determinadas empresas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que luego, aquí en el ayuntamiento, hayamos dicho que es un error y no se ha modificado nada? Todo el mundo ha seguido en su sitio, no ha pasado nada. Nadie va a dar cuenta de eso. Denos una explicación racional. Es que se cayó el ordenador al suelo y se cambió el plano. Díganos algo. ¿Pero qué ha pasado para que el resultado haya sido eso? Una explicación verosímil y racional. Eso es la responsabilidad política. Eso. Segunda cosa. Si aplicamos ese sentido de la responsabilidad política, entonces vamos a ver qué se ha ido haciendo a lo largo de las distintas fases que hemos visto. ¿Se acuerdan de lo de invigilando y ineligiendo? Esos dos términos que siempre se dicen los latinajos para hablar de las responsabilidades políticas. El mismo autojudicial los vuelve a recordar y es evidente que aquí ha habido fallos clamorosos de vigilancia y de elección, tanto en personas como en vigilancia de los hechos. Cuando, insisto, ha habido múltiples indicios, signos, sentencias que decían que algo estaba mal, no se ha hecho nada, hasta que salió el informe del Partido Socialista. Y cuando salió el informe del Partido Socialista lo que se hizo fue intentar tapar, decir que todo eran errores. Incluso se reconoció ahí algún asunto que puede ser un poco grave, el de la avenida de Madrid. ¿Y qué pasó? Entró dentro de la corrección de errores. No se planteó ningún tipo de investigación, de actuación pública, que diese cuenta de qué había sucedido ahí. Por tanto, se puso en marcha un expediente lamentable en el que no se reconocía ni un solo fallo intencionado, con lo cual se ocultó y se fomentó la impunidad. Esa manera de actuar, es decir, no pasa nada que al final se intentará legalizar lo que haya pasado. Eso es lo que se ha estado haciendo y de eso hay que dar cuenta. Y hay que dar cuenta en estos momentos en que en un autojudicial aparece completamente ordenado todo lo que ha venido sucediendo. Hay responsabilidad política evidente en el sentido que he dicho de no poder dar una explicación de lo que ha sucedido, verosímil, por parte del alcalde y por parte del señor Sánchez. El señor Sánchez era el responsable de urbanismo. Nada menos que el responsable de urbanismo... Señor Salabia, le ruego vaya concluyendo. Vale, concluyo. Tercero. El señor Sánchez y la Junta. Ya está. Tercero. Quien toma las decisiones es quien tiene la responsabilidad, leemos en el auto. Y en nuestra cultura las responsabilidades políticas se sustancian en la dimisión. La corrupción nos afecta porque nos quema la injusticia, pero también porque acaba deteriorando la confianza en la sociedad, la capacidad para hacer negocios, la credibilidad en las instituciones. Se instalan malas prácticas que acaban incorporando un componente de riesgo que gangrena los ámbitos económicos, sociales e institucionales. Se instala, como decía Krugman, acabo enseguida, un capitalismo de amiguetes. Es una expresión magnífica. Un capitalismo de amiguetes absolutamente nefasto que mina la confianza y pone de tredicho en general lo público. Reiteramos, por tanto, las peticiones de dimisión del alcalde y de Manuel Sánchez. Y volvemos a pedir la votación nominal. Es importante. Nada más. Muchas gracias, señor Salabia. Señor Puente.